Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar No más un orgullo tengo, que nadie les sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar ¡Ay Jalisco no te arranque! 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 ¡Y están cansados! ¡Ay Jalisco no te arranque! 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 ¡Ay Jalisco no te arranque!